Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Bienvenidos a este nuevo video. Oigan, muchísimas gracias. Nuevos suscriptores, también para quienes, pues, video tras video me dejan su comentario, me regalan un like también, de verdad, me ayudan muchísimo. Y se los agradezco, de verdad, enormemente. Oigan, el día de hoy me encuentro en un lugar, miren, maravilloso, hermoso, como ustedes pueden observar, en el mismísimo, pues, Palacio de Bellas Artes. Obviamente estamos en la parte de afuera, como pueden ustedes observar. Pero este lugar, fíjense que históricamente es muy importante aquí en la Ciudad de México. No solamente porque es este palacio, justamente, que se mandó a construir para conmemorar 100 años de la independencia de México. Pues, no nada más, digamos, que conmemora o sirve para festejar este, pues, acontecimiento tan importante para todos los mexicanos. No, no, no. Se encuentra en un punto, además, estratégicamente bien colocado dentro de este gran centro histórico de la Ciudad de México. Y es que, fíjense nada más, frente a mí se encuentra la Avenida Juárez, que es una de las avenidas también de gran importancia, y que topa justamente con el eje central de aquí de la Ciudad de México. Que en la mera esquinita tenemos lo que fue hace algunos años el edificio más alto de la Ciudad de México. Hablamos de aquel edificio que le daba hospedaje a esta empresa aseguradora latinoamericana. Y entonces, pues, a este edificio, a este primer rascacielos de gran tamaño aquí en la Ciudad de México, se le puso la Torre Latinoamericana. Qué importante, la verdad. Bueno, después tenemos, de mi lado izquierdo, el eje central, el eje central Azaro Cárdenas, que ha tenido, pues, diferentes nombres. San Juan de Letrán, El Niño Perdido, y actualmente el eje central Azaro Cárdenas. A mi espalda se encuentra la Avenida Hidalgo. Esta avenida también de gran importancia, que, bueno, dentro de las muchas cosas que podemos encontrar aquí, por ejemplo, también se encuentra el famosísimo Teatro Hidalgo. Y de mi lado derecho, pues, nada más y nada menos que la Alameda Central. Este lugar también tan bonito, tan hermoso y tan maravilloso. Oigan, aquí en el Palacio de Bellas Artes, y sobre todo en donde yo me encuentro, han ocurrido eventos artísticos de gran importancia. Y no nada más han presentado, pues, algunas muestras de pintura de grandes artistas, sino también eventos artísticos de cantantes. Recordemos, por ejemplo, aquel homenaje que se le hizo a Juan Gabriel. Aquí se realizó, precisamente, y, bueno, se presentaron muchísimos cantantes. Y, recientemente, bueno, este lugar ha sido tendencia a nivel internacional. Y es que resulta, pues, que dos hermanos mariachis, muy famosos, muy importantes, aquí, en este mismo lugar, pues, hicieron un bailecito, pues, bastante atrevido, bastante, bastante bueno. Y, de hecho, lo hicieron bastante bien. Aquel J-Lo TikTok Challenge. Ellos lo hicieron, y, bueno, Shakira los vio, como todos lo sabemos, y lo subió a su Instagram. Oigan, millones y millones y millones de vistas. Y, si el mariachi, de por sí, ya era importantísimo y mundialmente conocido, pues, a través de esto, pues, se volvió muchísimo más importante. Todo esto les voy a contar a continuación. Todo lo que ha pasado aquí, en este espectacular Palacio de Bellas Artes, artísticamente y musicalmente hablando. Quédense conmigo. Esto es Filip, el canal. Y aquí comenzamos. Y, pues, sí, este impactante e imponente Palacio de Bellas Artes ha sido, pues, escenario y testigo de muchos acontecimientos, tanto artísticos, políticos, sociales. Y, bueno, su construcción, ya les había comentado, que, pues, se inició en el año 1904 y fue por mandato del entonces presidente Porfirio Díaz, quien fíjense que lo manda a construir para conmemorar los primeros 100 años del inicio de la independencia de México. Pero, ¿qué sucedió? Pues, que en plena construcción de este Palacio de Bellas Artes resulta que estalla el movimiento de la Revolución Mexicana. Entonces, pues, la obra tuvo que ser detenida y ya no se pudo seguir construyendo. Y fue hasta el año de 1919 cuando se pudo volver a reanudar la construcción de este importantísimo Palacio de Bellas Artes. Y cuando fue inaugurado, pues, el 29 de septiembre de 1934. Nada más, fíjense, 30 años de construcción para este importante e impresionante Palacio de Bellas Artes que, como ya les había comentado, ha sido, pues, escenario y ha sido testigo de muchísimos acontecimientos en todos los ámbitos. Podemos mencionar que ha sido, por ejemplo, ha servido como lugar para homenaje y, sobre todo, pues, para despedir a figuras importantes, acontecimientos póstumos. Por ejemplo, aquí se le hizo la despedida a nada más ni nada menos que a doña Virginia Fábregas, a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a Agustín Lara, Rufino Tamayo, a Cantinflas, doña Lola Beltrán, Octavio Paz, María Félix, Consuelito Velásquez, Carlitos Monsiváis, bueno, Carlos Fuentes, Chabela Vargas. Se hizo también, obviamente, este funeral también para Juan Gabriel, este, muchísimos, bueno, José José, también por aquí pasaron sus restos, José Luis Cuevas, muchísimos, muchísimos personajes de los cuales, pues, han sido homenajeados póstumamente aquí en el palacio, en el importante Palacio de Bellas Artes. Pero además también les voy a platicar algo. Fíjense que han sucedido acontecimientos que no han sido como tan del dominio público, que de pronto han sido como un poquito de anécdotas, quizás no tan contadas o no tan conocidas. Y es que, por ejemplo, había dos amigos muy, muy, muy cercanos y sobre todo que eran escritores. Ambos, quizá los nombres les resuenen. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Fíjense que ellos eran muy, muy, muy amigos. Pero resulta que en el año 1976, por ahí de febrero de este año 76, aquí en este Palacio de Bellas Artes se hizo una exhibición privada de la película los sobrevivientes de los Andes recordarán aquella tragedia que ocurrió precisamente en esa parte sur del continente americano. Bueno, resulta que se proyecta esta película y se encuentran estos dos escritores aquí en el Palacio de Bellas Artes y se dice y se cuenta que traían un pleito de faldas estos dos personajes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Es que, bueno, le puso Mario Vargas Llosa un trancazo a Gabriel García Márquez pero a puño cerrado y dicen que todo fue pues obviamente por una dama que había ahí en común. Se molestaron tanto y después de haber sido tan amigos, tan cercanos, pues a partir de este acontecimiento nunca se volvieron a dirigir la palabra y pues quedaron ya enemistados totalmente. Otro acontecimiento muy, muy, muy importante que ocurrió aquí en el Palacio de Bellas Artes se dio por ahí de el mes de mayo del año 1950 y es que resulta que la importantísima cantante María Calas esta soprano importantísima y que, bueno, la conocimos como una de las grandes y no es que la más grande artistas del bel canto pues resulta que ella se presenta en este año 1950 y hace una interpretación de Norma esta impresionante ópera y resulta que todo el mundo pensó que podía ser pues ovacionada que podía ser de alguna manera pues muy reconocida y no tanto la crítica del momento como la misma audiencia que estaba reunida en el Palacio de Bellas Artes en aquella noche de mayo de 1950 resulta que catalogaron este debut de María Calas en el Palacio de Bellas Artes como una interpretación bastante, bastante aburrida. Imagínense ustedes nada más decir eso de la tremendísima María Calas pues sí eso ocurrió en el año 1950 claro posteriormente ella se volvió a presentar y resulta pues que ya ahí si fueron los aplausos y las ovaciones y se la empezó a conocer y a respetar en México por este gran talento que tenía doña María Calas otro acontecimiento también importante pues fue sin lugar a dudas el homenaje que se le hizo aquí de cuerpo presente a Frida Calo ella fíjense que pues todos sabemos que murió pues prácticamente muy joven tan solo tenía que 47 47 años cuando ella murió en el año 54 en 1954 y bueno aquí precisamente en el Palacio de Bellas Artes pues se llevó a cabo sus servicios fúnebres para darle obviamente un merecido homenaje pues resulta que cuando estaba ya el ataúd con el cuerpo presente de doña Frida Calo pues gente de su partido político que era el comunista quitan la bandera de México y le ponen la bandera del partido y bueno se hizo el escándalo total pero miren realmente doña Frida Calo tuvo una vida muy polémica no podía ser menos el día de su funeral el día de su entierro imagínense nada más este acontecimiento bueno resulta también déjenme contarles que aquí en el Palacio de Bellas Artes en el año mil a ver perdón en el año mil novecientos noventa y tres en el año mil novecientos noventa y tres fue exhibida aquí en el Palacio de Bellas Artes una fotografía de Pedro Infante bueno ustedes dirán y que tiene de extraordinario que se haya que hayan presentado una fotografía de Pedro Infante bueno pues lo hicieron esta fotografía que de hecho fue tomada en una en una casa de Mérida recordemos que don Pedro Infante pues vivía también allá tenía casa allá pues él se estaba bañando y su hermano de Pedro Infante que tenía una cámara fotográfica en ese momento pum le toma la foto totalmente desnudo a don Pedro Infante y esa foto empezó a circular se hizo muy famosa al día de hoy es la única fotografía que se tiene o que se sabe que existe de don Pedro Infante totalmente desnudo tomándose un baño y esa fotografía fue exhibida aquí en el año mil novecientos noventa y tres poniendo el cuerpo tal cual sin nada de ropa de don Pedro Infante aquí en el Palacio de Bellas Artes y bueno ya de lo último que supimos pues fue aquel bailecito que se aventaron Jesús y Charlie estos integrantes del mariachi gama mil oigan estuvieron haciendo pues las coreografías tanto de Shakira como de Jennifer López cuando estuvieron ellas allá en el Super Bowl entonces imagínense nada más que padre y que buena onda que lo hicieron y además de todo se viralizaron ganaron seguidores en sus redes sociales se hicieron más famosos y además porque Shakira les compartió compartió a través de su cuenta de Instagram este bailecito que hicieron estos muchachones y se hicieron internacionalmente conocidos muchísimas cosas que han pasado en el Palacio de Bellas Artes muchísimas exposiciones a nivel internacional muchísimas obras de arte expuestas dentro fuera para todo tipo de público algunas de ellas son totalmente gratuitas otras tienen precios realmente muy bajos vale la pena si ustedes tienen oportunidad una vez que pase la pandemia una vez que podamos ya salir y reunirnos y conocer lugares si ustedes no tienen la oportunidad de conocer aún el Palacio de Bellas Artes se los recomiendo cuando tengamos luz verde para hacerlo por lo pronto te comento si te es posible quédate en casa cuida a tu gente cuida a tu familia y nosotros nos vemos en el siguiente video soy Felipe Cruz muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima